El IBEX ha caído un 1,15% y pierde el nivel de los 9.000 puntos. En concreto, se ha situado en los 8.940 puntos. El selectivo español ha sufrido por el difícil panorama que se dibuja respecto a la guerra comercial y el Brexit. Por un lado, parece que la delegación china tiene previsto abandonar las negociaciones en Washington una noche antes de lo previsto, lo que obviamente el mercado ha valorado de forma negativa. Por otro lado, cada vez está más lejos que Reino Unido y la Unión Europea alcancen un acuerdo antes del 31 de octubre, sobre todo después de que Boris Johnson le haya señalado a Angela Merkel que es esencialmente imposible alcanzar este acuerdo por Irlanda del Norte. En el ámbito empresarial, Acciona ha caído un 5% después de anunciar que tiene previsto lanzar una OPA sobre Nordex, una compañía alemana sobre la que ya tiene el 30% de la sociedad. También en negativo, los grandes valores como BBVA, Inditex, Telefónica y Santander que se han dejado más de un 1%. En verde, muy pocos valores. El más destacado Celnex que ha subido un 2% después de Comunicar que ha adquirido la división de telecomunicaciones de Arquiva, una compañía inglesa por la que ha pagado más de 2.000 millones de libras. Por último, en el mercado de materias primas, el de Bren cotiza la baja pierde un 1% por esa incertidumbre de la guerra comercial y se paga a 57 dólares, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com